Ojos perdidos Manos de pájaro y abril Como escondido Tras el doblez de alguna esquina En tu mirada El mundo solo es de perfil Y pocas hadas Viven pendientes de tu vida Loco Ruido de campanas En tus soledades de cristal Loco Voces en el alma Brújula perdida En alta mar Dedos de peces Naufragios lentos del azar Descoloridos los pantalones de mil vidas Gestos extraños Como tatuados en la piel Nada sucede Si el universo es de mentira Loco 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 Ruido de campanas Comienza a sentir Breves sucesos de algodón Como vivir hablando Solo en la venida Loco Loco Ruido de campanas En tus soledades de cristal En tus soledades de cristal Un saludo de campanas Loco Deloce de cristal Corona Para la muerte En tus soledades de cristal En tus soledades de cristal En tus soledades de cristal